Hola a todos, hoy os vamos a enseñar estas dos unidades. Son las dos primeras motos que tenemos, nada más entramos en el taller que a Ferrazer Spirit y os las vamos a enseñar más en detalle y explicando acerca de cada una. Se parecen a las ondas Scoopy, pero sin embargo son de la marca Yamaha y el modelo está un mate. Las dos son iguales, salvo que una es más antigua que otra. Son las dos de los años 80, esta si no me equivoco es del año 85 y esta del 82. Fijaos los intermitentes, estos son más plásticosos y están más separados entre sí. Sin embargo estos están más próximos. Opinamos este modelo es más bonito, sin embargo este está conservado y este está repintado. Entonces una por la otra nos gustan por igual. Aquí en la parte trasera también el piloto de freno con los intermitentes muy próximos y en este modelo va aislado con sus intermitentes separados. Lo mismo con el asiento. Este está original, incluso con logo Yamaha, perfectamente conservado. Y este está restaurado, retapizado. Matriculaciones. TV, televisión, no. Esto es una matrícula italiana. Todavía no hemos hecho el trámite de legalizarlo en España porque es largo y costoso y no sabemos si merece la pena para esta moto. Ya lo veremos. Y sin embargo esta ya la compramos así tal cual y está matriculada como ciclomotor. Se rematriculó, vino de Italia y aquí quedó matriculada. Comenzamos a explicarlas. Son modelos de los años 80, 50 centímetros cúbicos y motores cuatro tiempos. No corren nada. Si os fijáis, las dos tienen marchas. Una y dos al contrapedal. Y esta igualmente. Ahí tenemos los dos. Este es el pedal de freno y las dos cuentan con arranca patada. Por cierto, estoy viendo también, se me ha olvidado comentaros, la cola de escape cambia. Aquí es más circular y en esta algo más voluminosa y un poco en picuda. Acaba en la zona de arriba un poco en pico. Pero bueno, son diferencias mínimas. Freno tambor en ambos modelos. La amortiguación la misma e incluso los reposapiés. Aquí tenemos la contraseña de homologación de la moto. Y bueno, son motos irrompibles prácticamente. Son motores muy fiables y debido a que están muy poco exprimidos aguantan kilometraje infinito. Hemos probado a andar con esta unidad por la ciudad y con muy buen resultado. Pero lo que os decimos, va tan lento que incluso puede llegar a ser peligroso. Aquí tenemos el grifo de la gasolina. Aquí estaría en off y lo abrimos. Vamos a probar a arrancar esta moto. Como veis, está fría, totalmente fría. Toco desde el colector. Nada. Llevamos un tiempo sin arrancarla. Pero bueno, os voy a enseñar también los mandos. Intermitentes. Largas. Bocina. Y este es el tirador del aire. Así se actuaría. Por lo demás, indicador de gasolina y velocímetro. Los 80 serían muy optimistas. Más bien se queda en 45. Y cuesta abajo. Son 10.000 kilómetros los que lleva. Y esta otra indica tanto en millas como en kilómetros. 8.000. Estos son los kilómetros recorridos. Accionamos. Está en on. El tirador lo vamos a pulsar hasta el fondo. Y con una patada firme. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver. Uf, perfecto. Con las luces y todo. Ha arrancado a la primera patada. Flipante. Y ya os digo que la moto no estaba arrancada de antes, eh. Fijáis como pone aquí. On. Está así bien. Y los números. La primera que tenemos en la TEN. Estos son los distintos. Esto lo voy a abrirlo. Ahora sí, por favor. Ya veis que esta es una moto súper súper simpilosa. De este otro lado también os voy a enseñar las características. de este casco. Lo demás tenemos puesto no tocar. Porque la gente nada más llega del taller generalmente siempre apoyan el casco por aquí por las motos y al final un casco sobre un material antiguo lo deforma. Entonces, bueno, tenemos mesas para ello en la oficina en la exposición que es mucho mejor que dejar la sentida en una moto que no es tuya. Así que bueno, vamos a tocar. Además, para abrir el asiento a ver cómo se accionaba. Ahí está. Eso con un tiro cada vez en un segundo que es un seño. Ah, sí. Se accionaría y se levanta. Perfectamente conservado. Ya os he comentado antes que está restaurada esta unidad. El motor cuatro tiempos por lo que solo funciona con la solida. Aquí tenéis toda la pantalla iluminada. Probamos con el cambio de luces. Y no funciona. Hacenemos la tarea pendiente. Voy a acelerar un poquito. Pero bueno. el pedal de freno que sí que ilumina. Y aquí lo que os he comentado de las marchas es un cambio semi-automático. Se pisa. Ya veis que no estoy embragando ni nada por el estilo. Ahora aceleramos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno. Lo paramos ya. Vamos a probar con la siguiente moto. Igualmente parada durante tiempo. Está bien firme y ha quedado. Perfecto. Grifo de gasolina. Lo dejamos aquí off. Aquí on. La moto bien parada. Pero como os comentaba se arranca bastante bien. Aquí está bien. esta con su funda. ¿Veis? La llave iría aquí. Se destapa. Y ya tenemos. Está lo que tiene es un juego bastante complicado. No gira. Ahí está. Lo he conseguido bastante fácil. Por lo demás tirado de aire. Las piñas son iguales. Como os decía en amarillo los kilómetros en blanco las millas. Tiramos del aire y con decisión a la primera también. Esta la veo más pochita. Vamos a dejarla en ese momento. Mira. Ya está espabilando. Ya está espabilando. Son motos que no recién llegaron. Recién llegaron. Las miramos así un poquito. Arrancamos. Arrimos una vuelta para comprobar que iban perfectas. Efectivamente funcionaban muy bien y las hemos dejado paradas durante tiempo. Ya veis que le está costando. Ha terminado por calarse. Voy a mantenerle el aire tirado. aquí ha sido también de a la casa la y bueno ya veis igualmente suena estupenda. Vamos a probar quitarle aire, ya está. Ahora ha sido mucho mejor la moto, sin duda, funciona perfectamente, el capitado reservado genial, aquí una mínima raja, se caló, bueno, arrancadas las dos, prueba superada, esto lo damos a off y cerramos el pase de la gasolina también, a ver mixtas como lo he dejado, pues también hay que cerrarlo, espero que os haya gustado, no creo que conocierais el modelo porque son bastante peculiares, se ven pocas unidades, aquí con la pegatina que está a punto de desprenderse, taon mate, 4 stroke, pues eso, 4 tiempos, una ligera rotura, bueno la ligera, está roto, y aquí también, pues por qué no, vamos a levantar el asiento, pegamos, y este tiene hasta un soportillo, ya veis que se mantiene elevado por sí solo, se nota que es la moderna, esta era la moderna y esta la antigua, pues para la moderna le han puesto este soporte, y ya veis que lo del no uso es real, esto tiene una capa de polvo que voy a poner ahora a limpiarla, así que nada, eso es todo, y bueno, si os ha gustado, like, suscribiros, y se agradecen también los comentarios, venga, un saludo, nos vemos.